¡Ah! ¡Ponis, sujétense! ¡Vamos a toda velocidad! ¿Lo ven? Lo hice mejor. Mucho mejor. ¡Rápido, Ponis! ¡Nos perderemos la estrella de los deseos! ¡Vamos! ¡No olviden sus sombreros! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Mira cómo combinan sus sombreros! ¡Qué lindos se ven! ¿Lindos? ¿Qué es esa ridiculez que tienen en la cabeza? ¡Oh, sí! ¡Ni idea! ¿Será algo del Día del Deseo? ¡Ay, tontos Ponis y sus tradiciones de festividades inútiles! ¡En realidad es triste todo ese poder y nada de intelecto! ¡Sí! ¡Muy triste! ¡Sí! ¡Ok, Ponis! ¡Prepárense para pedir su deseo! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Mira eso! Eh... ¿Opalyn? Eh... ¿Estás bien? ¡Viste eso! ¡Esa magia! ¡Ese poder! ¡Debería ser mío! ¡Todo mío! ¡Sólo necesito ese fuego de dragón! ¡Y entonces mis poderes finalmente podrán recuperar su fuerza total! ¡Y tú me ayudarás a que eso suceda! ¡Oh, ya verás! ¡Y tiene un trineo! ¡Hey! ¡Uh! ¡Otro regalo! ¡No abrir hasta mañana temprano! ¡Uh! ¡Qué misterioso! ¡Ah! ¡Qué hay ahí adentro! ¡Uy! ¡Ese regalo grande debe ser para mí! ¡Quita esos cascos, Pip! ¡No se puede abrir hasta mañana temprano! ¡Lea la etiqueta! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Estos ponis son muy agradables! ¡Ah! ¡Vamos, Misty! ¡Ve por ese dragón para Opal y no obten tu cutie mark! ¡Concéntrate! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Mmm! ¡Ya sé cómo atraer la atención de ese pequeño dragón! ¡No! 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 ¡No ¡Te traté! Del dragón, del dragón, el fuego deseo... ¡Obelín! ¡Misty! No esperaba que regresaras tan pronto. Ya lo veo. ¿Estabas cantando? ¡No! ¿Qué? ¡Claro que no! Cantando, yo... Debes estar alucinando otra vez. ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ábrelo! Después de tantas lunas, finalmente tengo lo que necesito para retomar mi lugar legítimo como la... ¡Halicornio de fuego más poderosa de la historia! ¿Qué es eso? ¿Te parece que eso es un dragón, Misty? ¡Ay! ¡No puedes hacer nada! ¡Bien! Estaba oscuro. Yo... Yo pensé que era el dragón. Lo siento, Opalín. No te quedes parada ahí. ¡Sácalo de aquí! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Uh! ¿Otro regalo? Abrir de inmediato. ¡Pues claro que lo haré! ¡Ah! ¿Clau-Tof? ¡Uh! ¿Cómo te metiste en la caja? ¡Una vez estuve en una caja! ¡Qué divertido es! ¡Suscríbete al canal!